Tú vives más rodeada Tú vives más rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y conmigo a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino, hombre, mi vida me tiene Sé que solo así luchando triunfaré Sé que solo así luchando triunfaré Tú vives tan rodeada Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y conmigo a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, pero sé luchar y triunfaré Y un destino, hombre, mi vida me tiene Sé que solo así luchando triunfaré Mueve la cintura No mueve la cintura No mueve la cintura ¡Pues pague! 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 Tú mueves la cintura Tú mueves la cintura Tú mueves la cintura Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Con mucho movimiento Con mucho movimiento Con mucho movimiento Tú mueves la cintura 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 Con mucho movimiento Con mucho movimiento Con mucho movimiento Con mucho movimiento Quieren cumbia 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 Voy a buscar, voy a buscar ¡Industro! ¡Voy a buscar, voy a buscar! ¡Voy a buscar, voy a buscar! ¡Industro! 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 Que esta noche vamos a hacerlo Dale muñequita que esta noche vamos a hacerlo Subele, subele Subele, subele Baila sabrosito de venquito abrazadito Subele, subele Esto tiene ritmo Subele, subele Subele One to the two to the three come on One to the two to the three come on One to the two to the three come on Three, two, one, let's go Mixing live Mixing live DJ Edward Mix Me, 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 me Como mueve las cadenas, el baile In the mix Como mueve las cadenas, el baile 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 In the mix DJ Edwin Mix El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió, a mi sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranq, el doble 6 El número uno se fue con dos, en el número uno uno, dos, tres, cuatro, cuatro, una, uno, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, tres, ¡WR! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Se viene! ¡Ay! El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, soy la ficha del tren que el doble es seis. El número uno, hay, dos, hay, tres, hay, cuatro, hay, 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 uno, hay. 1, 2, 2, 2, 2 ofita Baila en este ritmo, el ritmo de dos pasitos Baila en este ritmo, el ritmo de dos pasitos Baila, felicidad Baila en este ritmo, el ritmo de dos pasitos Bunga 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 B amigos sino hasta luego, un chingo de grady por levantar el movimiento, cumbia colombiana sonando en la zona centro, cumbia colombiana sonando en la zona centro. El barrio esta de luto, todo en mi san luis, la cumbia son lidera no sera lo mismo aqui, dejaste su legado, muchas cosas por cumplir, Juan Manuel Cristian conocido como el tontín. El barrio esta de luto, todo en mi san luis, la cumbia son lidera no sera lo mismo aqui, dejaste su legado, muchas cosas por cumplir, Juan Manuel Cristian conocido como el tontín. Pocos como tu, subieron de nivel, poniendo a sanguito como la tierra del rey, en varias colonias sonaba hasta amanecer, es un dia muy triste no te volveremos a ver, el mas grande de la cumbia, ya se nos fue, le duela quien le duela, no habra otro como el. Sonando en el barrio, sonando en el gabacho, poniendo a bailar a toda la gente en el antro, como tu deseos, la mera verdura del caldo, la marca del beso, conocido y respetado. Juntos mas desbocinas con el golpe en el vecindario. Juntos mas desbocinas con el tontín. Ventos mas desbocinas, como tu� gäller a Blockchain, ¡Gracias por ver! 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 Un pasito para adelante, otro para atrás Un pasito para adelante, otro para atrás Un pasito para adelante, otro para atrás La cumbia del barrio es fácil para bailar ¿Dónde está la gente que está pisteando? ¿Dónde está la gente que está fumando? ¿Dónde está la gente que está pisteando? Traigan más cerveza, me estoy emborrachando Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados El DJ está tocando, tocando, tocando Las chicas están bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados Estás escuchando al DJ de la raza DJ Boy, el original de Houston El DJ está tocando, tocando, tocando El DJ está tocando, tocando, tocando DuroDi DuroDi Puro party, puro party, puro party. Puro party, puro party. Puro party, puro party, puro party. Puro party, puro party. Puro, ay, puro, ay, puro Hey, 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 hey Puro, ay, hey, 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 hey Hey, 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 hey Hoy hablemos de amor, hoy tomemos licor Hagamos una fiesta y que nos amanezca Te daré mil pesitos en mi camioneta Pa' que desde ahorita los dos mil cincuenta Y ni a tus amigas, que ahorita regresas Estás escuchando puras mezclas, mamalonas en vivo con DJ Jody DJ Jody de los Jody Y esta mi confusión, dame tu corazón No tengo una jifeta, traigo una por setenta Si quieres me quiso ni te gana negra Pase lo que pase, todo aquí se queda Que sinceramente, yo te veo contenta Bonita me quedé en shock, te dedico a este shock También en esta canción Mis papás se quieren ir, pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar y te quiero vestir Que soy un morrazo, pero buen muchacho Te beso y te abrazo, también te apapacho No la pienses tan Por rique ya no aguanto No, 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 no No, 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 no Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy Súbele, súbele Esto tiene ritmo Súbele, súbele Esto tiene ritmo Producciones Jango Jesús Coruña Sueta Dame un poquito de tu amor Hacia Magra y Compá Todos somos Cuepa Dame un poquitito de tu amor, dame un poquitito de tu amor No me lo tienes, no me lo tienes, no por favor Quiero que me des tu corazón, quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere, pues mi alma quiere darte el calor Que no me falten tus besos, que no me falten tu amor Ay, dame un cariño a su hueso, un poquito de tu pasión Dame un poquitito de tu alegría hasta siempre, salga muy cerca de tu amor Mira que yo quiero tenerte, dame un poquitito de tu amor El de las cinco estrellas, Producciones Yoga Dame un poquitito de tu amor Suba tiempo a la competencia La cumbia más chingona, solo con producción y yoga Dame un poquitito de tu amor Todos somos prueba Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor Gracias por ver el video. 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 ¡Fernando, vamos, 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 vamos. Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo. Un empleo prevepa Vamos, 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 vamos a pelearlo Vamos, 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 vamos a escuchar A bailar los sonidos Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Goy, el original de Yoxtol Buenas, buenas capas Yo no quiero agua Yo no quiero agua Yo quiero bebida No me hagas la fría Métele con candela Métele con candela Métele con candela Yo no quiero agua Yo quiero bebida Mami, me hagas la fría Métele con candela Métele con candela Métele con candela Yo no quiero agua Unico y diferente Fernando Díaz Dos perrones los escuchas con Baila en fin 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 Sabrosita hueca, un día de vuelta Sabrosita hueca Un J-Ball, un J-Ball, un J-Ball De G-Ball, un J-Ball Un J-Ball, un J-Ball Un J-Ball Baila, baila Baila, baila Pero levantamos las manos haciendo paimas Pero levantamos las manos haciendo paimas Paimas Todos levantamos las manos haciendo paimas Paimas Vamos a poner el sabor mi medio metro Como tú sabes, venga ya el sabor ¡Venga ya el sabor! Vamos a bailar, vamos a bailarlo Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Si detectan que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Descendela, descendela y se va a crecer la herramienta Ganemos suerte, ganemos suerte, ganemos suerte Ganemos suerte, ganemos suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!